...a un 94.6% de esa inversión. Y a partir del año 11, es decir, a partir del 2025, nosotros por título de concesión estaríamos obligados a invertir más o menos, no, perdón, mínimo el 11.82% del total de nuestros ingresos anuales. Entonces, esto es más o menos 11 mil millones de pesos, lo que se estaría invirtiendo en activos para la concesión, todos estos activos, así como lo que ya se ha invertido de 2014 a la fecha, forman parte del patrimonio del sistema operador, del SUAPAP, Agua de Puebla no tiene activos como tal, todas estas inversiones forman parte de un fideicomiso de administración. Hacer una precisión de lo que decía el licenciado Gaitán, los recursos no los controlamos nosotros directamente, todos los recursos que ingresan del cobro de los tres servicios, ingresan a un fideicomiso de administración, que tiene sus reglas de operación, tiene su distribución de recursos, y siempre es transparente, no es que nosotros reportemos los recursos al final, sino que estos entran a este fideicomiso de administración, que son los que cobran, y de ahí se hace la prelación de pagos, se pagan impuestos, se pagan gastos operativos, se paga el 5% de la contraprestación de SUAPAP, si me apoyan con la siguiente lámina, qué beneficios hemos traído para el Estado, además de asumir esta responsabilidad, además de la contraprestación que ya se mencionó de 1.486 millones, pagamos mes a mes el 5% de los ingresos totales, que vienen de este fideicomiso que les decía, no sujetos a disponibilidad de flujo, y a la fecha vamos a cerrar para 2024, tenemos una proyección de 852 millones, lo que se ha pagado al gobierno del Estado, como contraprestación por la concesión que nos fue otorgada, más todos los gastos operativos que sin duda ha asumido el concesionario, que actualmente asciende, en el año pasado cerramos en 1.681 millones, esto es el gasto de operación de la concesión, y de esos 1.681 millones, el 50% se va para el mantenimiento de toda la infraestructura que se tiene, la que ya se recibió más la nueva, y el otro 50% para el gasto operativo. Si quieren podemos entrar a ese detalle, los gastos...